Han dejado de endustrarme tus pezones en mi bar Y tu barco a la deriva nunca volverá a atacarme Ha dejado de quitarme el sabor de tu saliva Y tus ojos negros de oliva ya no quieren desnudarme Ven y muere a la limón, conmigo no estoy doliado Solo un poco me he herido justo aquí en el corazón Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios Que ya no quiero vivir con secretos de su marión Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios Que ya no quiero vivir con secretos de su marión Necesito una palpita ahora La pasión de un año y medio ya la muda en cenizas El folio que legaliza un contrato con el dedo Para que busque remedio a un amor cuando agoniza Que ya no quiero vivir con secretos de su marión Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Ya no quiero borrar el carmín de tus labios Gracias.